El principal objetivo del proyecto que tiene por nombre Salvando Ando, que comenzó a regir el jueves 20 de abril, es buscar disminuir el número de accidentes viales y evitar que las cifras de muertos y lesionados en el país aumente. El director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ricardo Galindo, indicó que en el pasado año se registraron cerca de 7.000 víctimas mortales en las carreteras de Colombia, cifras altas y preocupantes, 90% es por comportamiento humano, 40% por exceso de alcohol, 30% por no respetar las normas de tránsito y 10% por alcoholismo. Se espera que las entidades encargadas de cubrir este proyecto puedan llegar a los puntos más críticos de los municipios intervenidos y logren la disminución de accidentes en las diferentes vías de Colombia y que los reportes de accidentes de tránsito y muertes disminuyan sustancialmente.